Todos tenemos un Halloween inolvidable, y este es The Jake. Jake, ¿te gustan los vintage? No, lo otro. Oh, ¿cuál es la diferencia? Menos de 10. Jajaja, está bien. ¿Y el cuchillo para carne? Este Halloween, la leyenda regresa. ¡Hola! ¡Yo soy Chucky! ¡Andar! Jake, ¿estás bien? No soporto ver la sangre. Puto. Oh no, Jake, esto no está bien. ¿Qué pasa Jake? Solías tener amigos. No olvides tu juguetito. Está bien. ¿Qué haces? Es contagioso reírse de la gente. Pero ¿saben qué? Ahora la broma. ¡Son ustedes! Zipi presenta. Hola, soy Chucky. Y seré tu amigo, Stuffy. Un asesino en serie. ¿Qué hiciste? Mami dice que matar está mal. Sí, bueno, mami habla pura mierda. ¡No! Mira a tu alrededor Jake. Es la serie mundial de la masacre. Espera, espera. ¿Sientes eso? Adelante sea que va Jake, la muerte lo sigue. Ese muñeco no me tiene tranquila. Matar o ser matado, todos pueden elegir. ¿Qué pasa contigo? Es tiempo de... No me lo creerías. Fugar. Chucky. Se fue. Estás metido en un serio problema. No tienes idea. Chucky, el muñeco diabólico. 12 de octubre. Hey, niña. Iré a matar a tu hermana. ¿Quieres venir? Déjame dormir. Si te duermes, pierdes. Todos tenemos un Halloween inolvidable. Y este es de Jake. ¿Te gusta lo vintage? No, lo trajo. ¿Cuál es la diferencia? Menos de 10. Está bien. ¿Y el cuchillo para carne? Este Halloween. La leyenda regresa. Hola. Yo soy Chucky. ¡Ajá! ¡Jajá! 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 Jake, ¿estás bien? No soporto ver la sangre. Puto. Oh no. Jake, esto no está bien. ¿Qué pasa Jake? Solías tener amigos. No olvides tu juguetito. Está bien. ¿Qué haces? Es contagioso, ¿no? Reírse de la gente. Bueno, ¿adivinen qué? Ahora la broma son ustedes. Zipi presenta. ¡Hola! Soy Chucky. Y seré tu amigo hasta el fin. Un asesino en serie. ¿Qué hiciste? Mami dice que matar está mal. ¡Tu madre es una perra! ¡Mira a tu alrededor! Es la serie mundial de masacre. Espera, espera. ¿Sientes eso? Adonde sea que va Jake, la muerte lo sigue. Ese muñeco no me tiene tranquila. Es matar o morir. Todo el mundo tiene que elegir. Es tiempo de... No me lo creerías. Fugar. Chucky. Se fue. Estás metido en un serio problema. No tienes idea. Toque. El muñeco de Bolico. 12 de octubre. Oye, niña. Voy a matar a tu hermana. ¿Quieres venir? Déjame dormir. Si te duermes, te lo pierdes. No. No. Si te duermes, très bien lo see.